Tiene el dom de la mirar Muchos años y palabras para revocar Mis ideas más confusas Tiene el arete por las venas Lo demuestran sus maderas de enojar Y su pantalón de pala Tantas tanas te harás Y ahora sé que tú querías que bajara Tienes tanto que enseñar Que desbancas a los sabios y maestros Me caben tantas ganas De ser la mitad que tú Y solo voy a preguntarte ¿Qué si aún estoy a tiempo De jugar con tus aviones de papel? Y que volabas en el parque Tengo tanto orgullo dentro Que si estás te juro que Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Sabe hacer que te reflejes Que dibujes un gallo en el mantel No hace parecer tan fácil Ni presume ni carece Si lo hiciera saltaría No hace parecer tan fácil No hace parecer tan fácil Que no entienden el porqué De que alguien pueda ser Tanto talante Y aquí está tu niño terco Que quiere ser como tú Y solo voy a preguntarte ¿Qué si aún estoy a tiempo De jugar con tus aviones de papel? Y que volabas en el parque Tengo tanto orgullo dentro Que si estás te juro que Vuelvo a nacer Y que volabas en el parque